Hola corazón, hoy tengo un mensaje muy muy importante para ti, pero ese mensaje tan importante no te lo voy a dar a través del tarot, también, pero quiero darte lo más importante todavía, para que te empoderes mucho más todavía. Quiero decirte que tú eres un oráculo humano, que tú eres un tarot, que en ti están todas las respuestas, todas las soluciones, que tú eres tu canal perfecto para ti, tu filtro perfecto para ti, que no dudes de tu intuición, que no dudes de ti. Cuando tú quieras saber qué quieres atraer, hacia dónde va tu destino, pregúntate, cierra tu ojo, visualízate allí y ahí tomará la decisión si es correcto ir allí o no es correcto. La energía ni se crea ni se destruye, la energía solo se transforma, tú ya estás en otro tiempo, tú ya estás en otro plano, tú ya estás en otra realidad porque eres un ser multidimensional. Y si te conectas a ese tiempo, a ese momento, tú vas a sentir cosas, tienes que aprender, tienes que aprender a dejarte sentir y tienes que aprender a confiar en ti, a escucharte, a saber cómo te habla Dios a través de tu intuición, porque tu intuición es la voz de Dios que te habla. Sobre todo me encantaría que confiara en ti y me encantaría ayudarte y acompañarte a confiar en ti. Yo me entrego por completo a ayudar a las personas, más que ayudar a acompañarlas, a que despierten, a que activen sus poderes, perdón, sus dones, sus talentos y no necesiten a nadie. Tú eres mágica, tú eres mágico, tú sabes hacia dónde, cómo, cuándo y no sé si te ha pasado que alguna vez te has consultado con alguien que por lo que sea en ese momento estaba en baja frecuencia y te ha dado una solución o una respuesta que te ha dejado caos, que te ha ido triste, te ha ido desesperada, desolada. A mí me llegan tantas personas que vienen de consultarse con alguien y han llegado desoladas porque le han dado a lo mejor una noticia, le han dicho que va a suceder algo muy desagradable. Entonces me encantaría que tú te consultes contigo y que tú seas tu canal perfecto, tú estás conectada a todo lo divino de manera perfecta. Por supuesto cuando tú escuchas a alguien te está alineando con su energía. Por supuesto la carta que yo ahora te voy a sacar para que te dé el mensaje está conectada a ti y te va a dar un mensaje a ti, pero es porque tú lo has atraído. Y me emociono infinitamente, mira que te dice esta carta, orden divino, tú eres el todo, estás conectada al todo, la divinidad está en ti, habla a través de ti, se manifiesta a través de ti, confía en ti. Y si quieres activar más tus dones, tus capacidades, ponte en contacto conmigo y lo haremos juntas y trabajaremos de esa manera para que tú cada día estés más empoderada, más empoderado y te puedas consultar contigo y puedas confiar en ti, en tu respuesta y puedas confiar en tu sensación y en lo que sientes. Y si tienes que consultarte con alguien, cuida muy bien que esa persona vibre contigo, vibre en una energía positiva, en una energía sagrada, en una energía equilibrada y armonizada para que no te meta miedo. Porque hay muchas veces que según como podamos consultar, podemos asustarnos de nuestro futuro y el futuro no existe, el futuro lo estás creando tú ahora. Así que si en este momento vibras en una energía positiva y le pides a Dios que traiga a tu vida lo mejor, bajo su divina gracia y para el mayor bien de todos los implicados, no puede ser de otra manera. El otro día me consultaba una persona que le habían hecho un trabajo, le habían cobrado muchísimo dinero porque le habían hecho como un trabajo. Otra persona le había cobrado muchísimo dinero porque le habían hecho otro trabajo cuando consultó conmigo con el precio que yo cobro, que siento que era un precio justo. Se disolvió todo de una manera preciosa, lo disolvió ella, lo disolvió desde su corazón, desde su conciencia, desde su amor. Yo respeto infinitamente a todas las personas y todo lo que hacen para ayudar y sé que lo hacen desde donde saben, desde donde pueden. Y que también se merecen cobrar muchísimo dinero por su trabajo, claro que sí, yo también me lo merezco y me lo permito. Pero es decirte un poco que confíes en ti y que si alguien te ofrece algo así que te asusta, es porque tú lo has atraído. Para que tú sepas confiar en ti, para que tú actives tus poderes, para que tú te alinees con la divinidad que eres, nadie tiene más poder que tú, nadie tiene más poder que tú. Tú eres la persona más poderosa que existe para cambiar tu vida. Tú eres la persona más poderosa que existe y tienes la capacidad de cambiarlo todo y de transformarlo todo. Espero que te ayude lo que hoy venía a contarte, el mensaje que te he dado. Te envío un gran abrazo de luz y montones, montones, montones de besitos de colores. Gracias por ser parte de esta familia y por todo lo que me aporta. Bendiciones.